Yo lo primero que quiero destacar es cómo llama la atención que algunos temas tengan tanta urgencia para tratarse en esta Cámara y en particular llama la atención que el diputado Rodríguez de manera permanente en los últimos dos meses, en los momentos más complicados de la economía de nuestro país, en los momentos más complicados de la situación sanitaria de nuestro país, trate permanentemente de correr los ejes de preocupación que tiene nuestro pueblo, los ejes de preocupación que debería tener esta Cámara y primero tuvimos tres o cuatro sesiones discutiendo sobre la libertad de expresión y sobre una declaración de condena hacia una red internacional, hacia un medio de prensa internacional, después estuvimos con la situación de Nicaragua, ahora Cuba y la semana que viene vendrá otro tema y la semana que viene y la otra semana vendrán otros temas que nada tienen que ver con las preocupaciones centrales que tiene nuestra gente. y esta preocupación que hoy trae el diputado Rodríguez responde a dos razones, la primera porque es parte de una campaña internacional de desestabilización contra Cuba y el diputado Rodríguez forma parte de esa campaña, la segunda razón es que se intenta ocultar por parte del diputado, hechos trascendentales que ocurrieron en las últimas semanas en nuestro país. En primer lugar, la enorme gesta de nuestro pueblo recolectando 800.000 firmas para derogar 135 artículos de ley urgente de consideración. En segundo lugar, para esconder la tragedia que implica la situación sanitaria en nuestro país. En tercer lugar, para esconder los recortes que está sufriendo nuestro pueblo en medio de la discusión presupuestal y la rendición de cuentas. Para eso, hoy viene a estar presente nuevamente una declaración que propone el diputado Rodríguez. Decía el diputado que inició el debate, el diputado Rodríguez, decía que a partir del domingo se comenzó a respirar libertad en Cuba. Bueno, en Cuba se comenzó a respirar libertad cuando se derrotó la dictadura de Batista. La dictadura que recién mencionaba y caracterizaba correctísimamente el diputado Carvalho. Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Es una hipocresía y además una incoherencia. Porque Uruguay ha mantenido una postura histórica de condena al bloqueo criminal que sufre Cuba. Me refiero a la posición de Uruguay en la ONU. Y es por lo menos irrisorio que los mismos que bloquean a Cuba, es decir, Estados Unidos, que tienen algunas oligarquías regionales aliadas, que tienen algunos sectores geopolíticos con intereses sobre Cuba, sean después los que salen haciendo drama de la situación que vive Cuba. Sean después los que aparecen preocupados por el pueblo cubano. Si les preocupa al pueblo cubano, levanten el bloqueo contra Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, dejen ingresar los medicamentos a Cuba. Si les preocupa a los niños en Cuba, dejen que ingresen los alimentos a Cuba. Porque de lo contrario, si no, es una hipocresía grande como una casa. Tan grande como ese bloqueo que sufre Cuba. Y acá lo que hay de fondo, vuelvo a insistir, señor Presidente, es un intento de desestabilización. Y se tiene que hacer cargo, en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue la línea de Trump. Trump, cambió el presidente, pero la línea exterior, la línea política exterior, sigue siendo la misma. Y Biden tendrá que explicarle, no sólo a nosotros, los latinoamericanos, sino a sus propios votantes, por qué no está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña electoral. Que, entre otras cosas, tenía como uno de sus puntos, la mejora de las relaciones, con todos los países, incluido también Cuba. Se habla de dictadura, de régimen dictatorial. Y la única dictadura que existe sobre Cuba es el bloqueo. La dictadura que existe sobre Cuba son los intentos de sabotaje desde el exterior. Son las acciones terroristas. O nos olvidamos de posadas carriles. O nos olvidamos de los atentados en los hoteles, en los aviones. Que quisieron regar de miedo, de sangre, a la isla cubana. ¿Tiene dificultades Cuba? Por supuesto que las tiene. Por supuesto que las tiene. Y yo me pregunto, ¿qué país no tiene dificultades en esta situación económica mundial? En esta situación de pandemia. ¿Qué país puede decir hoy en el mundo que no tiene ninguna dificultad económica, ninguna dificultad sanitaria? ¿Cuál es ese país ejemplo? No lo hay. Y regionalmente, mucho menos. Pero a pesar de esas enormes dificultades a las que hoy se refería la diputada Olivera, a las que se refería el diputado Carvalho, Cuba no deja de atender a su gente. Cuba no deja de ser solidaria con el mundo. A pesar de esas enormes dificultades de bloqueo, de carencias, Cuba es el único país de Latinoamérica que pudo producir una vacuna propia para combatir el COVID-19. Es un mérito. ¿Es para tirar juguetes? No. Es un mérito. Es un dato de la realidad. Cuba, que está bloqueada, que tiene dificultades, que tiene enormes desafíos presentes y futuros, nunca dejó de ser solidaria con el mundo. Y cuando hablo del mundo, también me refiero con Uruguay. Con los 100.000 operaciones de ojos de personas que en nuestro país, si no hubiese sido por la solidaridad de Cuba, no estarían viendo probablemente en estos momentos, porque solamente se podían operar los que tenían plata en nuestro país. No me olvido de la solidaridad de Cuba con nuestros niños. Cuando más de 600.000 niños en plena crisis, el 2002, recibieron la donación de Fidel Castro en nombre del pueblo de Cuba de 1.200.000 dosis de vacunas contra la meningitis. Y no me olvido, como tampoco me olvido, de los niños uruguayos, y en particular de una niña uruguaya que hoy está en Cuba, recibiendo un tratamiento solidario de esa salud que hoy el diputado Rodríguez descalificó, de ese sistema solidario que hoy el diputado Rodríguez descalificó. Claro que el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. Claro que el pueblo cubano tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a señalar lo que le parece que está mal de su gobierno. Tiene derecho a organizarse. Claro que sí. Pero todo el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. El pueblo cubano que tiene reivindicaciones reivindicaciones hacia el gobierno de Cuba, pero también el pueblo cubano que defiende la revolución por las conquistas que implicaron para su vida, para la de sus hijos, para la de sus seres queridos. ¿O sólo se reivindica acá la movilización de los que están desconformes? El derecho tiene que ser para todo el pueblo cubano. Señor Presidente, aquí lo que hay en marcha es un intento de desestabilización orquestado desde afuera que busca una intervención militar, una injerencia directa de los Estados Unidos, de algunos gobiernos y de algunos actores como Almagro y la OEA que no alcanzaría nada más para descalificar ese patio de sabotaje contra las democracias. Sólo el hecho de señalar que ahí en la OEA está sentado en representación de Venezuela Guaidó alcanza para darse cuenta de la seriedad que puede llegar a tener algún planteo del secretario general de la OEA el señor Luis Almagro. Pero esos son parte de los que quieren desestabilizar las democracias en nuestro país. mejor dicho en nuestra región son los que están generando las condiciones para que exista una intervención militar como lo quisieron hacer en Venezuela como lo quieren hacer ahora en Cuba porque detrás de esto hay un botín muy grande. Detrás de esto está el complejo militar detrás de esto está como el nombre de la película los señores de la guerra que viven del odio que viven de la violencia que viven de los enfrentamientos y que nunca van a estar en favor de la paz hay una gigantesca sobredimensión de lo que hoy pasa en Cuba casualmente se han sumado a esta agenda regional las grandes cadenas de medios de comunicación las redes sociales pero no siempre son usuarios genuinos genuinos acá se ha demostrado que uno de los centros de operación de este hashtag que también usa el diputado Rodríguez nació o mejor dicho se comenzó a reutilizar en Miami que muchas de las cuentas de Twitter les han modificado la geolocalización para mostrar hacia afuera como si se tratara de ciudadanos que están en Cuba cuando están en otras partes del mundo se ha demostrado que muchas de esas cuentas de Twitter son de robots que reproducen en cuestión de segundos miles de mensajes para generar una situación de caos para generar una realidad falsa y de esa manera justificar la acción militar de los Estados Unidos contra Cuba y no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia y los que están promoviendo la intervención militar en Cuba o en cualquier país de nuestra región tendrán que hacerse cargo nosotros seguiremos nuestra línea de lucha antiimperialista nuestra línea de lucha por la unidad latinoamericana nuestra línea de defensa de la democracia nuestra línea de defensa de la paz porque hoy nuestro continente necesita paz hoy el pueblo cubano necesita caminos de diálogo hoy el pueblo cubano necesita encontrar sus caminos sus soluciones pero sin la injerencia de nadie sin la injerencia de los Estados Unidos sin la injerencia de ningún otro gobierno sin la injerencia de los títeres locales que se pliegan a los coros del imperialismo norteamericano que haya paz en nuestro continente señor presidente que haya una salida pacífica en cada uno de los conflictos que tenemos en nuestra región no queremos sufrimiento para nuestra gente no queremos sufrimiento para nuestros pueblos queremos que haya unidad latinoamericana queremos que haya más democracia queremos que haya más libertad muchas gracias presidente presidente